Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Comparezco hoy aquí, ante esta comisión, para exponer las principales líneas del proyecto de presupuestos generales del Estado para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Voy a iniciar mi exposición recordando, aunque lo ha anticipado también el presidente, que tras mi intervención van a comparecer el secretario general de Agricultura y Alimentación, en segundo lugar, después de mi intervención, y posteriormente la secretaria general de Pesca. Por ello, mi exposición va a tratar de las líneas fundamentales globales del presupuesto del Ministerio, pero luego yo voy a profundizar en las líneas de la subsecretaría, que es lo que corresponde a mi responsabilidad, y serán los dos secretarios generales los que profundicen en las líneas, en los créditos que son responsabilidad en Agricultura y Alimentación, por una parte, y en Pesca. Me gustaría remarcarles que este proyecto de presupuestos en lo que se refiere al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha elaborado con la voluntad de que quede alineado en el objetivo que tiene el Gobierno de reforzar las políticas sociales. Tratamos con ello de afianzar el estado de bienestar, dentro, lógicamente, de nuestras competencias, y entendemos que no se debe escatimar esfuerzos en la dotación de aquellas partidas que están destinadas a la consecución de un mundo agrario, rural, pesquero y alimentario que sea equilibrado, que sea igualitario, prestando especial atención a los jóvenes y a las mujeres. Brevemente, para centrar la importancia que tiene el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recordar que España tiene un 84,1% de superficie rural, en la que habitan 7,6 millones de personas. Eso supone el 16,3% de la población española. Contamos con 945.000 explotaciones, 9.000 buques, más de 31.000 empresas de la industria agroalimentaria. Esta industria es el primer sector industrial en España y el conjunto de este sector genera casi 110.000 millones de euros, lo que supone prácticamente el 10% del PIB. Además, exportamos alrededor de 50.000 millones de euros y el sector agroalimentario supone un 18% de las exportaciones españolas. Con estos datos, estamos posicionados en el primer lugar de Europa en renta agraria, con casi 30.000 millones de euros. Somos los cuartos en términos de producción agraria y somos los primeros a nivel europeo en arqueo bruto de nuestros buques, con un 21% de toda la Unión Europea. Por todo lo anterior, entendemos que no debemos escatimar esfuerzos ni técnicos ni presupuestarios ni humanos para atender a esta enorme responsabilidad, que supone satisfacer las demandas de más de un millón de trabajadores del sector agroalimentario, conseguir un entorno rural y pesquero que ofrezca a sus pobladores una calidad de vida deseable y asegurar también nuestra posición en los mercados en un mundo globalizado. El Gobierno, por ello, ha hecho un esfuerzo presupuestario que vemos reflejado fundamentalmente en la dotación del ministerio, que está destinada al subsector Estado, sin tener en cuenta, sin contabilizar aquí a los organismos autónomos del ministerio. Este subsector se ha incrementado en un 5,14% frente a 2018. Alcanza una cuantía de 963,51 millones de euros. En este punto, es importante mencionar que este porcentaje de incremento interanual, respecto a la comparativa del año anterior, es el más importante en los últimos ocho años, en el subsector Estado, recuerdo. Viendo el proyecto de presupuestos generales del Estado para el ministerio en su conjunto, incluyendo a sus organismos autónomos, se dispone de una forma consolidada de una cantidad de 7.861,73 millones de euros. Ello implica un incremento del 0,62% respecto del año pasado. Se pretende, con este incremento, contribuir a la generación de un ecosistema rural y pesquero viable, potenciar la mejora de la competitividad, basada, por supuesto, en la innovación, prestar una especial atención al equilibrio de la cadena alimentaria, la promoción del relevo generacional y, sobre todo, la igualdad de la mujer rural, tanto en el sector agrario como en el pesquero. Paso ahora ya a detallar los apartados de mayor importancia que conforman el presupuesto que les presento. En primer lugar, aunque lo tienen ustedes en mente, creo que es importante recordarles la importante reestructuración ministerial que se ha producido diseñada por el Gobierno. Ello ha determinado que el presupuesto de este ministerio es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este presupuesto, comparativamente, no compara en cifras similares con el anterior Ministerio de Agricultura, puesto que, como saben ustedes, era Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente. Con lo cual, vamos a trabajar en una comparativa con 2018, hablando de presupuesto neto de 2018. Este presupuesto neto de 2018 descuenta la parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que ha ido a integrar al Ministerio para la Transición Ecológica junto con la de Energía, pero no solamente tiene este descuento, sino que también tienen que ser ustedes conscientes que esta reestructuración ministerial ha implicado, con el objeto, por supuesto, de contener el déficit y de hacer una reorganización racional de los recursos, una reestructuración y una división de los servicios comunes de los ministerios que se han extendido. Ello ha llevado a que la subsecretaría que gestiona los servicios comunes del ministerio se ha tenido que repartir, de verdad, medios personales, medios materiales y medios financieros entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica. Por ello, siempre hablamos de presupuesto neto de 2018 y ténganlo en cuenta porque es verdad que puede sorprender la divergencia de cantidades, sobre todo teniendo en cuenta la potencia inversora de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que ha ido a Transición Ecológica. Muy bien. Vamos ya a los subsectores. Subsector Estado, lo recuerdo porque es importante, la cuantía es 963,51 millones de euros, esto supone un incremento de 47,13 millones de euros y es, como he dicho, un 5,14 más respecto de 2018. Subsector Organismos Autónomos. Aquí tenemos a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, y la Agencia de Información y Control Alimentario. Aquí el proyecto de presupuesto se eleva la asignación a estos tres organismos a 7.236 millones de euros, lo que supone un 0,51% más respecto de los presupuestos de 2018. El ministerio, tras la reestructuración ministerial, es ahora responsable de la Política 41, Política de Agricultura, Pesca y Alimentación, y participa en la Política 23, que son servicios sociales y promoción social. Voy a desbolsar ahora de forma somera el presupuesto en función de las políticas de gasto. Comenzando por la Política 23, servicios sociales y promoción social, en 2019 se ha dotado de 101,02 millones de euros. Esta partida, me permito hacerles la aclaración, se ha visto reducida en 5,4 millones de euros respecto del año anterior, pero es para ajustarla a la senda financiera del programa del Fondo Comunitario FEAD, el Fondo para Ayuda Europea a los más necesitados. Hago esta precisión porque es importante que retengan que esto no supone el menoscabo de ayuda a los más desfavorecidos que gestiona el FEGA, porque el reparto de alimentos en cada programa anual no coincide con el año natural. Los programas tienen dos fases de entrega de alimentos en la anualidad en curso y luego una tercera fase en el año siguiente. Así, durante el primer trimestre de 2019 se reparten alimentos adquiridos en 2018 y durante el primer trimestre de 2020 se repartirán alimentos adquiridos en 2020. La dotación que va a estar destinada a la compra de alimentos en 2019 es de 100 millones de euros y, en modo alguno, como les he dicho, se va a disminuir el volumen de alimentos ni la asistencia. En cuanto a la política 41, agricultura, pesca y alimentación. Aumenta el presupuesto en 53,54 millones de euros, lo que supone un 0,69% más que en 2018 y supone ello un total de 7.760,7 millones de euros en 2019. Dentro de esta política 41, que supone más del 98% del presupuesto del ministerio, vamos a destacar los mayores incrementos en las dotaciones presupuestarias. En las escasas partidas que ha habido decrementos, debo señalarles que supone simplemente partidas que cumplían una finalidad específica que ya fue objeto de consecución. Vamos al incremento. Se concentra principalmente en tres líneas de actuación. El aumento del plan de seguros agrarios, la potenciación, en segundo lugar, del Programa Nacional de Desarrollo Rural y el crecimiento, en tercer lugar, del importe de los programas de ayuda financiados por el Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca. Estas tres líneas se ejecutan con presupuesto del ministerio y las dos primeras se hacen a través de transferencias a organismos autónomos, que son ENESA y el FEGA. En cuanto a los fondos europeos, el efecto de los mismos en el presupuesto es prácticamente neutro, pues el aumento de gasto que suponen las partidas asociadas a FEAGA y a FEADER se compensa con la disminución de gasto del Programa FEAD. En cuanto a los programas de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, es importante destacar que hay un importante incremento de 5,8 millones de euros en la partida destinada a financiar el Programa Nacional de Desarrollo Rural y se alcanza así una cifra de 19,14 millones de euros. Son gastos que están confinanciados por el FEADER y que están destinados a potenciar el desarrollo socioeconómico y el acercamiento a las zonas rurales, que tengan un alto valor ambiental y cultural y se pretende el acercamiento a estas zonas a la sociedad. Pero hemos de recordar también que se mantiene la importante aportación del ministerio a los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas en 104,8 millones de euros. En 2019 se mantiene también el importe de las inversiones para la lucha contra incendios forestales, son llamadas actuaciones en infraestructuras y gestión forestal, son 83,5 millones de euros, y las actuaciones de restauración forestal y medioambiental por importe de 17 millones de euros. También se incrementan o mantienen todas las líneas de apoyo a mercados y sanidad agraria. Son fondos repartidos por conferencia sectorial, parte del importante apoyo a las políticas de las comunidades autónomas. Políticas de la Secretaría General de Pesca. Aquí hay un importante incremento de la dotación para las ayudas, para compensar, entre otras, a las paradas temporales. El programa 415B, excluido los gastos de personal, se ha incrementado en 12,3 millones de euros, lo que supone un 31,8%, y alcanza la cifra de 51,15 millones de euros. Se trata, en gran parte, de gastos que están cofinanciados por el Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca, de forma que la recuperación de un gran porcentaje de este gasto atenúa el impacto en el déficit público. Por último, destaco, aunque posteriormente lo comentaré con más detalle, que se ha considerado que el presupuesto asignado en 2019 para subvencionar las pólizas del seguro agrario se propone un incremento con una dotación adicional de 30 millones de euros. Es un incremento del 14,2% sobre la cantidad que estaba aprobada en 2018. Y alcanzamos así los 241,27 millones de euros. Es un programa clave para el sector agrario pesquero y deja así de estar infrapresupuestado como ha ocurrido en ejercicios anteriores. Paso ahora ya a desglosar con mayor nivel de detalle aquellos créditos presupuestarios cuya la gestión le corresponde bien directamente a la propia subsecretaría o a las unidades dependientes de la subsecretaría, que es el programa 411-M. Capítulo 1. Gastos de personal. Este capítulo se incrementa en un 1,33%. Debemos recordar que con este capítulo atendemos la subida salarial del 2,25% que ha sido recientemente aprobada al Real Decreto Ley 24, barra 2018. En términos presupuestarios, el montante consignado a nivel ministerial en su conjunto está cercano a los 90 millones de euros, 89,21. De este importe, 71,07 corresponde a subsector Estado. Por su parte, a nivel de servicios dependientes de la subsecretaría, hay un incremento de la dotación del servicio 01, que ha sido ocasionado por cambios estructurales de la subsecretaría. Les puede llamar la atención. Son cambios derivados de la reestructuración que ha sufrido el ministerio o el nuevo diseño de la estructura del ministerio, ya que la Subdirección General de Estadística y la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Asuntos Comunitarios antes estaban integradas en la Secretaría General Técnica, ahora dependen directamente de la subsecretaría, con lo cual hay un incremento en la subsecretaría del 91,11% y la consiguiente reducción en Secretaría General Técnica. Capítulo 2. Gastos corrientes, bienes y servicios. Se encuentra íntegramente presupuestado en el servicio 01, que depende de la subsecretaría. Aquí estamos realizando un esfuerzo en pos de una Administración ágil y eficiente. Vamos a consolidar contención de gastos de funcionamiento y en 2019 ello se va a traducir en que disminuyen los gastos corrientes en 0,36 millones de euros en el subsector Estado. Esto supone una reducción del 1,9% y la dotación queda en 18,73 millones de euros. En cuanto al crédito proyectado para el subsector de organismos autónomos, asciende a 8,85 millones de euros. Recordemos que nos encontramos en un contexto de necesaria contención de gasto público para cumplimiento de objetivos de déficit. Por ello, el Ministerio prioriza en políticas de gasto, que son las que tienen incidencia en los ciudadanos, y establece una nueva cultura del ahorro mediante la racionalización, seguimiento y monitorización permanente de gastos de funcionamiento. Es importante que les resalte que, si descontamos del proyecto de presupuesto del Ministerio, el capítulo 2, los gastos de personal e ingresos provenientes de fondos europeos, el incremento de esfuerzo presupuestario en políticas finalistas es del 6,41%. Como un ejemplo de contención y de análisis responsable en este ámbito, citaré, porque es de mi responsabilidad, el programa editorial del Ministerio. Su dotación se ha visto reducida en 220.000 euros, pero tenemos el objetivo de ganar en difusión y en impacto, ponderando su coste, y por ello vamos a apostar decididamente por el formato electrónico y digital. Cuando sea necesario tirada en papel, pues se apostará por tiradas cortas y papel que cumpla certificaciones medioambientales. Paso al capítulo 4, transferencias corrientes. Dentro del mismo, y en lo que respecta a la subsecretaría, se incrementa un 13,8% el servicio 01, que está derivado del incremento de dotación destinado al plan de seguros agrarios y también el incremento de transferencias a organismos internacionales. A seguros agrarios me voy a referir por su importancia al final. En cuanto a programas y organismos internacionales, es importante que se siga la política de refuerzo de nuestra posición en el exterior. Ya han visto en mi comentario inicial cómo el sector agroalimentario mira de forma notable a nuestras fronteras y por ello desde el departamento consideramos esencial consolidar nuestra presencia internacional. Por ello, se agrupan en la subsecretaría conjunto de contribuciones al exterior con el fin de aumentar la eficacia en su gestión y hemos pasado de 28 contribuciones internacionales a 37 y supone ello un incremento de dotación de 400.000 euros. Alcanza el total de 2,08 millones de euros y supone un incremento del 23,68%. También dentro de este capítulo están las transferencias corrientes a las organizaciones profesionales agrarias y a otras entidades asociativas del sector agroalimentario que están encaminadas a favorecer la presencia internacional de las mismas, estas transferencias, estas subvenciones ante la Unión Europea principalmente y también a fomentar actividades que pongan en valor el sector agroalimentario. El presupuesto aquí se mantiene constante con 2,53 millones de euros. Mantenemos también el presupuesto destinado a convocar ayudas a sindicatos de trabajadores del sector agroalimentario. La cuantía asciende a 376.400 euros. Es un crédito finalista dirigido a promover actividad sindical y favoreciendo especialmente la participación en órganos colegiados de otras entidades supranacionales. Inversiones, capítulo 6. Aquí el proyecto de presupuesto de subsecretaría tras la reorganización ministerial mantiene casi estable su cuantía con un ligero incremento de 500.000 euros. El importe total asciende a 17,74 millones de euros. El desglose ha variado por cambios en la distribución de competencias en la subsecretaría. Así, el servicio 01, subsecretaría y servicios generales, finalmente tiene una dotación de 8,2 millones de euros. El servicio 02, que es Secretaría General Técnica, 73.460 euros. Servicio 03, Dirección General de Servicios, 9,47 millones de euros, destinados al mantenimiento y mejora de la infraestructura del ministerio y aplicaciones informáticas. Añado aquí que, además de la inversión destinada a obras y mantenimiento de sedes del ministerio, hay algunos conceptos importantes del capítulo 6, muy relevantes, para las políticas finalistas del ministerio. son los trabajos de la red contable agraria nacional, con 1,74 millones de euros, y los de las estadísticas agrarias y pesqueras, con 3,22 millones de euros. Mediante ello, se posibilita ejercitar adecuadamente las competencias que debemos ejercer en el cumplimiento del Plan Estadístico Nacional 2017-2020 y nuestras obligaciones con Eurostat. También es importante recordarles que desde la subsecretaría financiamos un estudio de enorme valor para el ministerio, el análisis de la economía de los sistemas de producción, con 300.000 euros. Es un estudio que permite, con un enfoque micro, modernizar en términos de evolución de costes de producción y de rentabilidad de las explotaciones, la incidencia de cambios en factores, como los precios de los insumos o las tarifas eléctricas, y los resultados de este estudio se utilizan a la hora de dotar una base objetiva el ajuste de los módulos del IRPF. Ya por último, en el análisis del presupuesto de la subsecretaría por capítulos, pasamos al capítulo 7. La totalidad de este capítulo se gestiona en el servicio 01, correspondiente a Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales, con una dotación de 6,56 millones de euros. Dentro de este programa se mantiene intacta la partida que permite hacer frente a situaciones adversas, especialmente las derivadas de la climatología, con un montante de 5,66 millones de euros, que constituye un refuerzo de la política de rentas. Con ello, se palían los efectos ocasionados por la sequía, por otras adversidades climáticas, medioambientales, epizotías y otras causas extraordinarias, y, en su caso, también las eventuales alzas desmesuradas de precios, de carburantes o costes de producción. Paso ya a la política de seguros agrarios, que, como saben, es una de las principales políticas presupuestarias de este departamento, competencia de la subsecretaría, gestionada a través del organismo autónomo ENESA, de la entidad de seguros agrarios, de la que ostento la presidencia. Esta política es la que, descontando los gastos de personal, asume un 27% del subsector prestado del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Como saben, el sector primario es, probablemente, la actividad económica en la que, de un modo más continuo y más imprevisibles, se producen contingencias que derivan en siniestros y sin posibilidad de evitación. En los dos últimos años, recordemos que ha habido una extraordinaria frecuencia de fenómenos adversos atribuidos por los expertos al cambio climático, debiendo destacar fundamentalmente los daños que se han producido por sequía, por pedrisco heladas y lluvias intensas e inundaciones. Para estas contingencias, el sistema de seguros agrarios se ha revelado como una herramienta extremadamente eficaz, que es capaz de indemnizar a los asegurados en función del daño realmente sufrido y acorde a la modalidad de seguro que hayan contratado, y, además, posibilitando que perciban las indemnizaciones en un plazo medio inferior a 35 días desde que se produce la peritación. Es fundamental en este sistema el principio de lo asegurable no es indemnizable, lo que supone que la Administración General del Estado no otorgará ayudas extraordinarias o beneficios de carácter extraordinario para paliar consecuencias de daños cuando estos daños fueran asegurables. En consonancia con la importancia que tiene este sistema de aseguramiento, se ha considerado que el presupuesto de 2019 debe estar adecuadamente dotado para esta política y se ha incrementado el importe para la subvención de las pólizas del seguro agrario en 30 millones de euros. Esto supone un 14,2% de incremento sobre la cantidad de presupuestada en 2018 y se alcanzan así los 241,27 millones de euros de dotación. Con este esfuerzo se pretende asignar la cantidad que es adecuada a los niveles de contratación que se ha constatado que se han producido en los años anteriores y a las estimaciones de este año sin que tengamos así que acudir a los mecanismos extraordinarios de modificación presupuestaria a través de ampliaciones de créditos porque anteriormente la partida de seguros estaba infradotada. Además, también este aumento de 30 millones de euros va a permitir atender el aumento de subvención que está previsto por la ley 8 barra de 2018 que modifica el régimen económico y fiscal de Canarias. Les recuerdo que el Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados acaba de cumplir 40 años. El esfuerzo creo que es absolutamente necesario y merecido teniendo en cuenta el buen funcionamiento de este sistema y también los problemas que ha habido en años anteriores para atender presupuestariamente de una manera eficaz e inmediata a las necesidades. Termino ya, señorías. Únicamente les recuerdo que este proyecto de presupuestos que les he presentado y que van a completar el secretario general de Agricultura y Alimentación y la secretaria general de Pesca lo que pretende fundamentalmente es conseguir un sector agrario pesquero y alimentario eficiente también respetuoso con los compromisos medioambientales y desarrollo sostenible que mejore la posición de los productores a lo largo de la cadena alimentaria que apueste por la calidad en los productos que consolide nuestra presencia en los mercados exteriores por supuesto todo ello basado en la investigación en el desarrollo en la innovación y por supuesto prestando especial atención a jóvenes y a mujeres les recuerdo aunque esto ya esté del ámbito presupuestario pero es fundamental tenerlo también presente el esfuerzo del ministerio por mantener la posición de España en la Unión Europea en la búsqueda del equilibrio financiero adecuado en el marco presupuestario 2021-2027 la negociación de la PAC y por supuesto nos ocupa fundamentalmente abordar de mejor manera las consecuencias del Brexit haya o no finalmente acuerdo de retirada con ello ya termino y quedo a disposición de sus señorías para las preguntas y las aclaraciones que requieran muchas gracias doña María Dolores señora subsecretaria ahora tienen la palabra los grupos que han solicitado que se hagan y las aclaraciones